...de sacar esto, el trabajo de Gio encontrando claridad en los pincelazos del colombiano más la movilidad de Gio y de Auche superan ampliamente el trabajo de Parra el trabajo de Villafañez que le cuesta muchísimo el clásico y el Pato Rodríguez atado, volcado sobre la izquierda esa es la diferencia, los puntas, la claridad que tienen más allá que el partido y la balanza se inclina en favor de Racing por un error cometido, claramente por Gabriel Milito ahora podés elegir, Alfajor Grandote, simple o triple, cual querés Alfajor Grandote, probalo, te va a gustar tiro libre para Independiente amonestado Beldaño por la acción anterior, es verdad está Omar Ferreira para la zurda, vendrá el centro vendrá buscando Villafañez con la derecha también meter un centro con una comba diferente a la cual le daría de zurda Omar Ferreira para Villafañez, amagó a ver qué hace el fondo al final va Omar Ferreira, Julián que no puede, la pelota rebota la busca Julián, verás que es otra vez, la saca a un costado no puede pegarle, abrió para Parra, está el gol, se tiró gol de Independiente de Facundo el fecundo, de Facundo Parra, la pelota en forma de centro la peinaron después de tanto rebote, la buscó Julián Velázquez que no terminaba de acomodarse ante tanta marca, ante una pelota indomable y ante una ubicación porque le daba stand, le estaba dando la espalda al arco no terminaba de girar, la tocó bien a un costado y después se desató el nudo para que derive el balón en dirección de Parra que le volea, sacó un tremendo remate que se le metió contra el primer ángulo el Chino Saja, 37 minutos, se cumplen ahora, del primer tiempo lo empata Independiente ahora están 1-1 en Avellaneda Nauchi digo, y sale la contra, me le tira y sostiene, Gio la tira para Teo Teo levanta el brazo y dice, pará, pará bueno, después le dice ok, levanta el pulgar cuando vio que la pelota venía y le quedaba por detrás, se quería acomodar primero antes del pase va Villafañe después del toque de Monserrat, ganó Villafañe que mejoró mucho desbordó, notable Villafañe, penal para Independiente penal para Independiente, penal, 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 penal Parra cayó a la altura del primer caño y hay Roja ahora por último recurso Roja para Zuculini por autor de la falta por último recurso porque naturalmente eso iba a derivar en el gol de Independiente y con Saja desacomodado señores, penal para Independiente que a los 12 minutos del complemento está tiro del segundo y Racing se queda con 10 jugadores Independiente se lo llevó por delante a Racing en el complemento hambriento, voraz, buscando jugar en campo rival con mucha apertura, levantó Villafañe en colaboración con Monserrat que ha jugado extraordinariamente bien recuperó Milito y volvió para la derecha porque Racing sufre sobre la izquierda y Monserrat y Villafañe le están haciendo un desastre de Racing, penal a Pato Rodríguez y va Parra para poner la justicia Saja para ser el héroe y evitar una caída de Racing que en el juego, en el juego está perdiendo por knockout se fijó el árbitro Pesota, se cercioró que Saja está el medio ambiente parado en la línea hizo también una aproximación a la pelota Parra para buscar la ubicación ideal penal para Independiente, no quiere invasión el gesto de Pesota es elocuente a la hora del pedido le va a pegar Parra Independiente para el segundo penal Parra tiró ¡Gol! 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 Independiente, Facundo, el fecundo Facundo, Parra tocó suave a la izquierda de Saja que buscó su derecha y de penal a los 13 minutos con 40 estampa el segundo gol para Independiente que lo estaba buscando con mucho más ahínco que en Racing sin dudas Independiente 2 Racing 1 Facundo, Parra el fecundo goleador